Ayer se produjeron 62 fallecimientos de personas con COVID-19 en Uruguay. Fue la cifra más alta desde el 13 de mayo, cuando hubo 66. Por otro lado, fueron detectados 2.399 contagios nuevos en 11.184 análisis efectuados, lo que implicó una positividad de 21%. La positividad anda ahí, en ese orden, desde hace varios días. La cantidad total de casos activos bajó por segundo día consecutivo, después de 5 jornadas de aumento. Ahora estamos hablando de 27.334 casos. La cifra de pacientes en CTI continúa con la tendencia a la baja que se inició hace dos semanas y media, y luego del pico de 559, el primero de mayo, ahora está en 495. El índice de Harvard, que bajó solo un día en la última semana, ayer registró otro aumento. Ahora Uruguay marca 81,83 contagios diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Y entonces, ¿cómo estamos? ¿En qué estamos? ¿Qué perspectivas deja este momento de la pandemia, este en el que por otro lado avanza la vacunación? Vamos a conversar a partir de este momento con el doctor Andrés Ferragut, ingeniero, investigador en matemática aplicada en la Universidad Oort, integrante del área de modelos y datos del GACH, el grupo asesor científico honorario. Doctor Ferragut, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano Romina. ¿Todo bien? Todo bien, pero con gran perplejidad, ¿no? Con dificultad para pasar en limpio este panorama para los oyentes. Es un desafío que tenemos todas las mañanas. ¿Cómo hacer para que esta sopa de números que tiramos signifique algo para el que está del otro lado del receptor? Doctor, a ver, una primera pregunta, y después vamos avanzando de a poco, ¿no? ¿Ustedes pueden definir en qué momento de la curva estamos? Bueno, es difícil, realmente. Ha sido unos días muy cambiantes. Una cosa importante que creo que para que la gente lo entienda y para que la audiencia lo entienda y para tener un poco más de cabeza fría sobre los números, es que más que quedarse con los valores del último día, hay que mirar los promedios semanales y a veces más, porque precisamente los valores de cada día están nublados por un montón de efectos. Puede ser, por ejemplo, el efecto de fin de semana, los periodos, hay días que hay más test, días que hay menos test. Entonces, uno tiene que mirar básicamente el comportamiento promedio. Si uno mira el comportamiento promedio, por ejemplo, de la cantidad de casos, nosotros tomamos el promedio semanal, que es básicamente el índice de Harvard. A mí me gusta mirarlo en casos absolutos. El índice de Harvard es relativo a la población, pero tienen la misma información. Lo que vimos fue un crecimiento exponencial durante todo marzo y un pico del orden de los 3.400 casos en promedio. Por más que hubo días que hubo más, el promedio semanal fue de 3.400, que fue por ahí por el 7, 8 de abril, mirando ahora la gráfica. Luego una bajada de ese pico máximo que se tendió a estabilizar durante todo el mes de abril y una pequeña bajada sobre finales de abril que ya se remontó y se volvió al mismo punto. Hoy está en 2.870 casos promedio semanales. Aclaro para los oyentes que... Corresponde a un índice de Harvard de 80, ¿no? ¿Perdón? Corresponde a un índice de Harvard de 80. Ahí está, sí, es el que dábamos, ¿no? Aclaro para los oyentes que estén siguiendo nuestra emisión de video, vamos a ir colocando algunas gráficas para que, no sé, en la medida de lo posible, haya por ahí una manera un poco más amigable de seguir estos datos, ¿no? Ahí podemos estar poniendo esa gráfica, incluso, Felipe, la primera, la de la incidencia diaria. Así que entonces, una precisión allí. ¿Ustedes toman en cuenta la incidencia, o sea, la cantidad de casos, no la positividad? Lo más importante, yo creo, siempre es la cantidad de casos, ¿sí? Pero a ver, más de una vez se nos ha aclarado que la cantidad de casos en sí misma no significa nada porque depende de cuántos test se hicieron. Si se hicieron pocos test es una cosa, si se hicieron muchos es otra. Más de una vez, incluso quienes manejan datos, señalaron, ojo, que la cantidad de casos nuevos de un día en sí indica pocos y no sabemos cuántos test se hicieron, ¿no? Sí, un poco es cierto, es verdad. Uruguay, igual, en ese sentido, ha sido un país que ha testeado bastante. No obstante ello, la positividad hoy, en este momento, está alta y nos hemos acostumbrado a que esté alta. Lo cual puede indicar, o sea, la positividad alta, lo que quiere decir es que puede haber falta de registro de casos. Y en ese sentido, eso explicaría que el número de casos diarios que uno ve, en realidad puede tener menos casos que los que efectivamente están en la vuelta de la sociedad. Ahora, uno eso lo compara también contra otras medidas, por ejemplo, los ingresos de CTI o la letalidad, y puede tener una idea, a veces, no siempre, de cuánto subreporte efectivamente, o subregistro hay. Pero entonces... O sea, para analizar, yo creo que en Uruguay el subregistro sí, o sea, puede ser que haya aumentado, pero ha sido más o menos constante durante a plazos, de cierto tiempo. Y entonces, si uno mira la curva de casos, y uno dice, bueno, entonces, la tendencia de la epidemia, uno se da cuenta cuál es, más allá de que pueda decir que el valor absoluto me esté comiendo acá. Yo creo que hay una tendencia a la estabilización de los números, de la cantidad de casos que aparece cada día. De hecho, si uno calcula la tasa de reproducción, que básicamente es como la tasa de inflación de la epidemia, que es la que nos dice si la cosa viene subiendo o bajando, y cuán exponencial es, esa tasa ha estado dando vueltas alrededor de uno desde que salimos de la fase exponencial. Ese es el R, ¿no? Es el famoso R. Exactamente. El RT le llaman en unos, en el caso de... porque está variando en el tiempo. Desde el 10, 12 de abril está alrededor de uno. ¿Qué significa el concepto de R? ¿Podemos aclararlo? Bueno, es una especie de tasa de inflación. A mí me gusta pensarlo en una tasa de inflación, porque cumple el mismo rol. Pero, o sea, formalmente lo que calcula es cuántos contagios generó una persona durante... O sea, cuántos contagios nuevos generó una persona. Sí, en promedio, sobre todo en los casos que vemos. Y, básicamente, lo que hace es, bueno, asumir que una persona va a estar contagiosa durante un promedio de cuatro o cinco días, donde hay cuatro días en realidad, variable, pero cuatro días en promedio, y se fija, bueno, cuántos casos tendría que tener hoy si estas personas se hubieran contagiado a... Si las personas que tenían enfermas hace unos días hubieran contagiado cada uno a una persona. Si eso hubiera ocurrido, tendría que tener cierta cantidad de casos. Bueno, si tengo un 20% más, tengo un R de 1,2, porque cada uno contagió a 1,2 personas en promedio. Si tengo un 90% de lo que tendría que tener, tengo un R de 0,9. Es un factor relativo, como si fuera una tasa de inflación, por eso decía, sobre la cantidad de casos que tenemos. Y cuando está en 1, o sea, básicamente, la cosa está constante, quiere decir que estamos en una meseta en la cantidad de casos. Si uno calcula el R respectivo, o la tasa promedio, si se quiere, que uno tuvo durante el mes de mayo, da 0,99. O sea que, eso nos dice que estamos en una región de meseta de cantidad de casos. Sí, estamos viendo la gráfica correspondiente en este momento. Sí, ahí andamos, subiendo y bajando levemente alrededor del 1 en este mes, ¿no? En abril y en mayo también. Sí, los últimos días se despegó un poquito hacia arriba de 1. Hubo un día que cayeron muchos casos. Nosotros después de esto lo contrastamos con los datos que llegan del MST, que están un poquito más curados que los datos SINAE, que tienen un poco más de información. Y a veces eso se suaviza un poco, pero la tendencia más o menos es similar a la que vemos, a la que se ve en la gráfica esa. Está alrededor de 1 y una meseta estable en casos durante más de un mes, ¿no? Ahí está. Entonces, el primer concepto que hay que rescatar es ese, meseta. Se ha hablado cantidad de veces de meseta en los últimos días, pero por lo visto continuamos ahí. Es una meseta. No estamos bajando. Nos hemos quedado en eso de 2.800 casos diarios promedio, ¿no? ¿Cómo es? Sí, está ahí alrededor de los 2.800, o índice de hardware de 80. Creo que la última vez que hablamos contigo en nuestra entrevista habíamos hablado de que todavía no hay indicios de bajada. Bueno, sigue sin haberlo. No hay ningún indicio de que la cosa esté bajando. E incluso si uno mira, por ejemplo, otros indicadores como la movilidad, uno ve que la movilidad desde el anuncio de medidas del gobierno y la semana de turismo donde tuvo una bajada volvió a repuntar y está en niveles prácticamente normales. A ver, también ahí le voy a pedir a Felipe, nuestro operador de video, que coloque la gráfica que fue la última que entró, la de la movilidad. Es muy elocuente, ¿no? En dos palabras, ¿cómo miden la movilidad de ustedes? Movilidad, bueno, la movilidad, tenemos varios indicadores. Uno de los de movilidad es el de Google, que tenemos un indicador que construyó gente de Gatch con gente de LIDAD que anda muy bien, que básicamente mide alguno de los parámetros que mide Google sobre si estás en tu casa o estás en el trabajo o en otro lado. Y además esto se hace una combinación. Pero esta movilidad viene subiendo levemente en los últimos días. Sí, sí. Había tenido un pico hacia abajo a principios del mes de abril, ¿no? Y a partir de ahí empezó a subir. Sí. Se estabilizó a fines de abril y en mayo volvió a arrancar hacia arriba fuerte, ¿no? Y bueno, o sea, por eso, en particular estuvo el efecto el primero de mayo la tiró abajo, ¿no? Obviamente, por ese día. Y el efecto del día de la madre que fue bastante claro que hubo un aumento de movilidad general. Y eso hace, bueno, plantear el desafío, ¿no? Bueno, ¿qué impacto va a tener eso en los próximos días? No lo sabemos, ¿no? O sea, nosotros hemos notado que, lo que decía del trabajo que va a salir ahora dentro de poco, como notaría algunos colegas, hay una correlación entre movilidad y tasa de contagios, o sea, entre el factor R de que hablábamos recién y la movilidad en la población, que es difícil usarlo para hacer perfecciones sobre cómo va a evolucionar la epidemia, pero sí da una idea cualitativa de que aumentos de la movilidad se reflejan en aumentos de contagios a las dos semanas. Al mismo tiempo, en este momento, está la vacuna empezando a jugar y entonces tenemos que ver cómo se desempata estas dos tendencias, ¿no? O sea, el aumento de movilidad empujando al alza los casos con la vacuna que deberían empezar a jugar para bajarla. Y hay un tercer factor jugando a ver cómo incide que es la P1, ¿no? El hecho de que se haya vuelto preponderante esa variante del virus que tiene una mayor transmisibilidad. Bueno, sí, una de las cosas que tenemos que analizar con cuidado es, bueno, cuál puede haber sido o cuál es el impacto que tiene la P1. En particular, en comparación con las primeras partes de esta ola que viene sufriendo Uruguay, uno piensa, precisamente, primero, por lo que decías tú, para una variante volverse dominante la población y pasamos de tener unos pocos casos de P1 a un 80% o más hoy en día en tres meses prácticamente, ¿sí? Para que eso ocurra tiene que ser más contagiosa que las otras variantes, claramente, Porque tiene que pasar de pasarlas en la carrera en alguna manera, ¿sí? Entonces, si bien el R de la epidemia global en Uruguay, del coronavirus global en Uruguay estuvo cerca de 1,1, 1,2 durante la fase exponencial de marzo, uno diría, bueno, pero la P1 tiene que haber estado por arriba de eso, ¿no? Tiene que haber sido más contagiosa que eso, tiene que haber empujado más hacia arriba de los números. Entonces, es bueno compararlo con la situación de diciembre, es decir, yo creo que la P1 ha tenido un efecto en que algunas cosas en que algunas cosas que hicimos en diciembre y que funcionaron para frenar e incluso bajar los casos, ahora no están encantando. O sea, algunas de las medidas que se tomaron en diciembre de reducción de la movilidad y que en ese caso tuvieron impacto, ahora ya no funcionan tanto porque está la P1 de por medio, ¿es eso? Es una hipótesis, obviamente no lo puedo afirmar porque es muy difícil discernir el efecto de cada una de las componentes que yo te venía mencionando antes, pero es una posibilidad. Se lo planteo como una hipótesis a validar y a ver si encontramos datos para validarla te vuelvo a contar el resultado. De vuelta, no quiero ser precisamente tajante en esto porque no tengo datos suficientes, pero hay que plantearse que si estamos lidiando con variantes del virus que potencialmente son más contagiosas entonces quizás lo que hacíamos antes ya no funcione y que tengamos que estar más cuidadosos todos como sociedad no lo digo en particular solo por las medidas que pueda tomar el gobierno tenemos que estar más cuidadosos como sociedad en el uso de las medidas no farmacológicas etcétera de distanciamiento para contribuir a que la tasa a salir de la meseta hacia abajo y no volver a la zona de crecimiento A ver, entonces para ir resumiendo hasta acá está dándose una pulseada entre el avance de la vacunación por un lado y este crecimiento que ha tenido la movilidad por otro con la variante P1 del del coronavirus como telón de fondo y otras posibles variantes que puedan llegar a venir no es la única en Uruguay sí, pero no es la única que anda a la vuelta Así que entonces por esos tres factores combinados y quizás obviamente algunos más es que estaríamos en esta situación de meseta por ahora Sí, a uno le gustaría que con la vacunación que es cierto siga un muy buen ritmo Uruguay superó todas las expectativas yo creo el tema de vacunación que uno podía tener ha tenido una vacunación muy muy eficaz en el sentido de llegar a la población con todos los problemas que ha habido de agenda idas y vueltas etcétera que entiendo y que son atendibles y que creo que yo tengo mis críticas personales a todos como se gestionó pero más allá de esto si uno pasa limpio la cantidad de gente vacunada es importante si uno compara con el caso chileno que es el que un poco toma como referencia porque tiene un perfil de vacunación de edades y todo muy parecido al Uruguay hemos pasado los niveles de vacunación de Chile que ya eran de por sí de los mejores del mundo pasaban velocidad ¿no? Chile arrancó un mes antes con lo cual tiene más población inmunizada el día de hoy que Uruguay pero hemos realmente seguido a Chile de cerca en ese sentido que era uno de los referencias a nivel mundial y entonces uno esperaría que eso empiece a tener efecto ¿dónde se puede ver el efecto? ¿se puede notar ya algún efecto en materia de números de los que ustedes manejan? Bueno a ver yo creo que primero hay que entender una cosa me parece importante para que la audiencia entienda el objetivo de la vacunación en Uruguay si uno lo piensa no es no fue cuando se diseñó el plan más allá de las variantes que haya habido el objetivo es reducir los casos graves no reducir la cantidad de casos totales ¿sí? porque pensemos lo fácil yo tengo que elegir tengo una cantidad de vacunas limitadas tengo que elegir a quien dársela la pregunta es ¿se la doy a quienes más contagian el virus en la sociedad o se la doy a quienes están más riesgos de morir? bueno la decisión que se tomó y creo que obviamente la lógica es dársela a los adultos mayores a los que están mayores riesgos de morir más allá de algunos cambios que hubo que se abrió a mayores 18 etcétera a mayores 18 este fue el objetivo central del plan y cuando cuando uno hace eso y no tiene vacunas para todos deja a población de 30 a 40 años que es la más económicamente activa la que más se mueve la que más intercambia los lugares de trabajo sin vacunar por un buen tiempo entonces eso hace que la gente que más contagia no es la que está vacunada ¿sí? entonces ¿dónde podemos observar una el efecto de la vacunación primero no es en la cantidad de casos totales ¿sí? esa es una buena observación creo que es de los datos de las conclusiones de los apuntes que hay que retener ¿no? sí quería hacer ese comentario porque me parece importante uno el objetivo que se percibió y creo que es el objetivo atendible dada a las restricciones no era reducir los casos era reducir las muertes ¿sí? entonces ¿qué es lo que vemos hoy? bueno vemos que empezó a haber un descenso en ingresos de CTI todavía no nada para festejar pero si uno mira los datos de la Sumi por ejemplo de ingresos diarios de CTI durante todo el mes de mayo viene bajando el promedio estamos viendo la gráfica un 20% menos de ingresos hoy en día o sea bajamos de 50 a 40 ingresos diarios y la ocupación de CTI que nosotros habíamos previsto desde el GACH a fines de marzo que iba a tener un pico ahí en los 600 antes de fines de marzo pero por ahí por fines de marzo hemos dicho que iba a tener un pico alrededor de los 600 600 y algo de cama ocupadas bueno tuvo un pico alrededor de las 600 prácticamente 590 creo que fue por ahí por el 3 de mayo un poco más tarde de lo que nosotros preveíamos y comenzó a bajar entonces ese es un primer indicio de que los casos graves están disminuyendo el siguiente indicio sería mirar qué pasa con los fallecidos y justo los fallecidos ayer vino un número muy alto bueno ese es el gran tema de cómo decirlo de shock de conmoción la cantidad de muertos que viene dejando esta ola de la pandemia sobre todo en las últimas semanas en estos últimos meses nada más sí sí o sea la mayor parte de los muertos de toda la pandemia ocurrieron en abril y como está la cosa mayo puede ser un poco más bajo pero no va a andar ahí es algo que cambia algo muy drásticamente en las últimas dos semanas de mayo o sea los 12 13 días que quedan para estar parejo con abril el segundo peor mes probablemente sí la cantidad diaria de fallecidos ha tenido oscilaciones el promedio semanal alcanzó un pico de 60 a comienzos de abril luego bajó hasta los primeros días de mayo y a partir de ese momento se mantiene ahí en el orden de 50 un poco menos de 50 sí logramos bajar de 60 a 50 pero todavía no hay una tendencia clara a la bajada como si capaz la hay un poco más clara en los CTI si uno mira si uno mira la gráfica o la evolución de CTI ve que hubo un crecimiento exponencial en la meseta y un comienzo de bajada en los muertes hay un escaloncito pero todavía no ve no ve la bajada clara de hecho si uno si uno mira la letalidad instantánea que es otra cosa que uno puede calcular la letalidad móvil que es la cantidad de muertes es uno de los indicadores que usa la OMS es básicamente mirar cuántos fallecidos hay hoy en promedio semanal pero cuántos fallecidos hay hoy respecto a cuántos casos tenía hace 10 días porque 10 días es más o menos el tiempo promedio entre que se detecta la enfermedad y se informa y la persona fallece y esa letalidad aumentó en marzo y nos llevó al 2% básicamente que ojo hay que tomarlo con pinzas no quiere decir que si yo me enfermo de COVID tengo 2% de probabilidad de fallecer sino que del 2% de los casos que vemos termina en la muerte igual es un valor alto para Uruguay que ha estado bastante arriba del 1 durante buen tiempo o sea bastante pegado al 1 durante buen tiempo y bueno este número esa letalidad es la que nosotros esperamos que empiece a bajar todavía no lo ha hecho sigue en una meseta pero esta es la que esperamos que empiece a bajar con el efecto de la vacuna creo que este repaso ha sido claro espero sobre todo si además se pueden mirar las gráficas que van a estar disponibles en nuestra web me da la sensación de que hemos hecho un ordenamiento de números por lo menos de los números más importantes entonces ahora vuelvo a la pregunta inicial ¿qué cabe aguardar ahora? y bueno hay un dato alentador que es algo que tenemos que terminar de armar como informe pero que creemos que va a ser importante que es que mirando la población que ya recibió dos dosis de vacuna hemos notado un descenso en la mortalidad mirando solo la gente que se vacunó básicamente respecto a los casos de gente que no se vacunó 27% de la población tiene dos dosis y más o menos 20% ya van más de 15 días 20% tiene la inmunidad completa la máxima posible la máxima inmunidad posible pero una cosa importante es que inmunidad completa no quiere decir que yo no me pueda inmunidad completa con una vacuna efectiva con la efectividad que tiene por ejemplo la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac no quiere decir que no pueda agarrar la enfermedad quiere decir que puede estar más tranquilo en el sentido de que no va a progresar un cuadro grave no va a tener un efecto muy complicado sobre mí pero puedo seguir contagiando y lo mismo ocurre con la vacuna Pfizer aunque en menor medida pero también ocurre entonces es por eso que los casos van a seguir apareciendo y es por eso que tenemos que seguir teniendo cuidado porque puede haber gente en ese entorno que no está vacunada y que termine ligando del costado de alguien que sí estaba vacunado eso que tantas veces se ha hablado una persona que está vacunada se contagia la pasa bien la pasa relativamente bien pero se contagia y va dejando un tendal con sus contactos ¿no? Exacto y estamos en una situación complicada en ese sentido porque no todo el mundo o sea si generamos cuando lleguemos a una inmunidad razonable de toda la población uno esperaría que eso sea un efecto menor es decir que sea difícil agarrar a alguien no contagiable como se llaman en términos de epidemiología pero hoy en día sigue habiendo más susceptibles que no susceptibles Entonces volviendo a la pregunta estos susceptibles estos no susceptibles que tenemos son en realidad parcialmente susceptibles tenemos que seguir con las medidas no farmacológicas no hay más remedio nos guste o no nos guste esa es la otra conclusión de todo esto Medidas no farmacológicas son distancia física uso de tapabocas lavado de manos contactos en lo posible o sea no es porque no hacer el asado de que ya nos vacunamos digo si esa es toda una moda ¿no? estamos todos vacunados en el grupo hacemos el asado es un problema o sea lamentablemente es un problema Entonces primera primera conclusión esa no hay nada resuelto acá la meseta es enorme la meseta primero es altísima y segundo frágil ¿no? inestable pero teniendo en cuenta que que va corriendo la vacunación y al mismo tiempo está aumentando la movilidad en este frente el de la movilidad ¿qué habría que hacer? ¿a quién le corresponde hacer? obviamente le corresponde a la gente ¿no? reaccionar y aflojar con con los movimientos con las reuniones en las empresas y en las instituciones ir al máximo en el teletrabajo etcétera ahora la gran pregunta es ¿desde el gobierno también hay que hacer algo? y bueno es difícil es difícil de calibrar cuánto 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 puede hacer el gobierno cuánto tiene de parte la población yo creo que el gobierno tiene que liderar sí o sea que tiene que tiene que empujar más para comunicar este mensaje sobre todo y que la cosa no está ni lejos ni cerca de terminar ¿no? o sea que estamos lejos de terminar de que estamos en la meseta alta que está produciendo una cantidad de fallecidos importante por día que bueno esperemos que baje pero o sea precisamente jugarle jugarse todas las fichas a la vacunación como forma de bajar los casos es un proceso lento como ya venimos uno piensa de huevo a la comparación con Chile Chile comenzó a vacunar a principios de febrero o sea un mes antes que Uruguay a un ritmo bestial y recién en marzo empezó a bajar lentamente la letalidad y sigue bajando y sigue en niveles peores que los de Uruguay y tiene más porcentaje de vacunación que Uruguay y ha tenido medidas duras de restricción de movilidad para contener precisamente esa ola que se desvino justo sobre el comienzo de la vacunación que además estuvo asociada a la vuelta de las vacaciones o sea muy parecido el caso en todos los aspectos con el caso uruguayo y entonces digo creo que en ese sentido precisamente hay que estar muy atentos comunicar muy bien el mensaje de que el partido no está ganado ni cerca de que están las cosas para que si están las vacunas y hacemos las cosas bien nos vacunamos etc el partido es ganable como bien dice pero no terminó y si hay algo que hay que pedirle yo creo en esto al gobierno es que libere y que no deje caer el mensaje o sea que no se pase para el lado del aperturista en este momento porque porque es un riesgo es un riesgo no quiere decir que todo haya salido horrible que se vayan a saturar los CTI mañana pero tenemos una ocupación de CTI del orden de 500 camas aún y si volviéramos a entrar en una fase exponencial como la de marzo esas 500 camas es un piso muy alto para arrancar doctor Andrés Ferragut ingeniero investigador en matemática aplicada en la universidad ORT integrante del área de modelos y datos del GACH grupo asesor científico honorario gracias de nuevo gracias por este análisis esta mañana volvemos a conversar dentro de unos días y si vamos a tener que seguir conversando a ver como como sigue la cosa hasta pronto bueno hasta pronto